¿Cómo están gente de youtube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el canal de tus sueños, el canal Nitro 18. Esta vez vamos a hacer un gameplay del GTA San Andreas, un gameplay que ya tenía muchas ganas de hacerlo, demasiadas yo diría. Bueno, dejemos los rodeos, las mamadas, las cevichadas y comencemos con esta mamada. Bueno, ya he vuelto, jaja. Vamos a comenzar con esta porquería. Espero que les guste, jaja. Vamos a darle. Muy bien. Como pueden ver tengo miseria en este garaje, obviamente, para variar de costa. Youtube no me da para nada, literalmente. Vamos a apagar la radio y vamos a poner la radio esa, la de las noticias, para encontrar algo sospechoso. En este juego del, no sé, del año 2000. Aún hay putos misterios que ni se han resuelto. Pero vamos a comenzar así, a hacer esta puta misión llamada... Cazando al puto mensajero ese. Ya saben, ese sujeto que trafica el crack de Big Smoke en la historia de GTA San Andreas. De verdad, me mola ese personaje, pero lamentablemente el juego nos obliga a matarlo. Bueno, dejando de lado mis cevichadas, vamos a comenzar con esta misión. Así que tal vez haré un corte y tal vez ya estaré donde está este sujeto. ¡Nos vemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo esta canción! On the line. Subir videos es mi puta pasión. No me detendrá. El puto copyright. Llevo conduciendo todo un rato y no sé qué estoy haciendo. Me he perdido realmente. Miren. El tráfico acá es horrible, pero la música es hermosa. ¡Churizo! ¡Lo encontré! ¡Noooo! Ya se lo llevó Dios ese auto. Bueno, en fin. Al menos tengo otro. Y lo mejor es que estoy bien. ¡Ja, ja, ja! Ya estoy cerca de ti. Te siento. Vas a estar delicioso en la cena de Navidad, amigo mío. Espero que no haya tanto lag. ¡No! Diablos. Está muy troll ese sujeto. No me gustan. Los graciositos últimamente abundan por acá. Vamos a poner otra música. De acá. Demonios. Este sujeto... Es la hostia conduciendo. Pero no lo entiendo. Pinche Rockstar, ¿cómo lo configuran a estos personajes de mierda? Literalmente. Algunos los hacen difíciles y otros fáciles. No mames. Es la nueva ley de Rockstar. Ser difíciles y fáciles. ¡Toma! ¿Cómo te quedó el ojo, muchacho? ¡Listo! Es todo mío. ¡Gané! ¡Tomen ustedes también! ¡Ajá! He ganado. Bueno, Mustafás. Hasta acá queda el video. No sé qué estoy haciendo con mi vida, pero lo he disfrutado. Hasta pronto, muchachos. ¡Gané! 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 Gracias.